En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Vamos con la primera balota, que es la número 3. La segunda balota es la número 1. Vamos con la tercera balota, que es la número 0. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número 7. 3107 es el Chontico Noche, para hoy sábado 21 de mayo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!